¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa lo que me hizo temer Y como el ave que surgió de sus cenizas mi alma volvió a respirar ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Que decidimos amarnos dos Yo sé En el aire, en el mundo ese día Que decidimos seguir los dos En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su En el mundo ese día Que decidimos amarnos dos Yo sé Que todo cambió En el aire, en el mundo ese día Que decidimos Seguirnos dos En el aire, en el mundo ese día Yo sé Seguirnos dos Ya no se puede vivir En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su En el mundo ese día En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su Yo sé En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su Y como el ave que surgió de su En el aire, en el mundo ese día Y como el ave que surgió de su Entonces El futuro fundido en metal derramó nuestra sangre sin más Soportando la iniquidad de esos que osan llamarse bondad Odearon al fin progresar el sentido de la humanidad Seres simples y nobles formados en cuero y puro metal Caso fiados con huestes del mar, voz de bajas de la creación social Ni cadenas ni leyes te podrás callar Con el fin a tu voz llamarán, tu derecho a una transcoñarán Tu confianza y destreza tendrás que adoptar Somos de metal, somos de metal Acero forjado en fuego invernal Somos de metal, somos de metal Acero forjado en fuego invernal Somos de metal, somos de metal Somos de metal, somos de metal ¡Gracias por ver! 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 El árbol aparece con pasión, una pared que la sostiene por temor La vida la aborrece, la escupe y se aferra por medallas Echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula, está mintiendo Escrúpula, en un momento, escrúpula La luna está apagada por estrés Usando el anillo al revés Tomando su bandera, la estira, se cubre entera con medallas Echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula, está mintiendo Escrúpula, en un momento, escrúpula Echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula, está mintiendo Escrúpula, en un momento, escrúpula Se está mirando entera Y un dialecto nuevo La gente intenta entenderla Y espera Se está mirando entera Y espera Y intenta entenderla Y espera Y espera Y espera Y Problema Que hacer 8 Más Y echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula Está mintiendo Escúpula En un momento Escúpula Echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula Está mintiendo Escúpula En un momento Escúpula Yo no te pido que me des más alas Solo quiero que me dejes ser Si te he fallado en las cosas del alma Solamente pido yo saber Y saber Esto inocencia no me ayuda en nada Sangrar y amar es liberar ¿Por qué detener la niebla cuando baja? Mejor es bailar y amanecer No fingir colgar al sol y subir Amar hasta brillar Vivir en un volcán Dejando un beso explotar Porque vender mi paz No hallar mi libertad Teñirme el pelo y hasta par Yo no te pido que me des más alas Solo quiero que me dejes ser Si te he fallado en nada Si te he fallado en las cosas del alma Solamente pido yo saber Antes que pierdo que me des más alas Antes que pierda el brillo Tú rubí Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no ¡Combán May, 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 may ¡Combán Amma, 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 Amma. Amma, 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 Am Noche agujas o hechizos para atrapar No voy a evitar la ventana para mirar Lo fuertes que son tus motivos No voy a levantar mi gana por ver si me arrastran A tus cubas al bailar A tus cubas al bailar Quiero un momento para comprender La fidelidad del ser Solo es así, una niña está gritando Un momento de insatisfacción Que no lo pude evitar Solo espero que tú respires Un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Solo es así y es algo que no quiero Y un día solo espero y espero y espero Que la tormenta pase Cuando escucho siempre finca Y yo no quiero sentirte así Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Jamás te pediré Que reces hacia el sol Solo espero y espero Que tú respires Que tú respires un solo beso Un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Déjame sufrir Un momento junto a ti Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Jamás te pediré Que receré hacia el sol Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán Y te vas y no estás Yo sé que nadie te atará Juegas con mis sentimientos Dices que es amor Sé que ya nada cambiará Sé que jamás te olvidaré Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Sé que ya nada cambiará Oh, no, 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 no Sé que jamás te olvidaré Oh, no, no lo haré Oh, no, no lo haré La luz del recuerdo baña mi interior Y voy buscando entre las nubes Si salgo Solo un beso Aún canto por ti Aún canto por ti Aún canto por ti Oh, no, 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 no No, 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 no lo haré Sé que ya nada cambiará Sé que jamás te olvidaré Sé que jamás te olvidaré